Buenos días, profesora Mitalia. A ver, ¿qué pasó hoy? Póngale turbo a esto que lo tengo todo el día. Mire, ¿qué pasa? La primera cosa, la mandé a buscar porque su hijo Carlitos ya es mucho ya. Ya tenemos que tomar medidas urgentes con su hijo. En la clase de hoy le pedí que mencionara un logro de nuestra revolución cubana y su hijo se quedó callado. Claro que tiene que quedarse callado. Si no existe ningún logro jamás. Menciónen algún logro de la revolución cubana para ver si la pueden entender. El sistema adámico, que es el sistema caído que no gobierna, está en nosotros porque la invalidación de la neurocognición en el entendimiento humano no ha gestado el entendimiento en el estándar del nuevo nacimiento. ¿Eh? En el igual que cada día es soya con el helado de morir. Pero esa señora me mina la mural. Me voy. Sé que es que hizo mi Italia. Esta señora no está bien. Sacan de la ura a los dos. Yo... Yo... Look at the top of his head.